Bueno, vamos a ver cómo dibujar la proporción áurea. Hay fundamentalmente dos formas. Y esta es la forma. Si nosotros tenemos un segmento, queremos buscar otro que esté en proporción áurea con este. Entonces ya aprendemos también cómo se hace un cuadrador. Entonces es el segmento A-B. En una proporción áurea pasa lo siguiente. Es una cosa extraña. Pero en este segmento aproximadamente, estos dos segmentos están en proporción áurea. Si yo a esto le llamo, por ejemplo, A, a esto le llamo B y a esto le llamo C, pues la proporción áurea lo que me dice es que A dividido entre B, o sea, este segmento entre este, A entre B, o sea, el mayor es al medio y como el medio es al menor. Es como el B es al C. Bueno. Y tenemos aquí también otra relación entre esto que acabamos de ver, porque el dibujo nos lo dice, que el día de B más C es igual a A. O sea, que A es igual a B más C. Bueno, si os fijáis, si sacáis de estas dos ecuaciones, alguien me dirá, bueno, son dos ecuaciones, y tenemos tres incógnitas, no se puede sacar. Vale. Lo que sí podemos sacar es A-B. O sea, A-B, el cociente entre A-B, que va a ser el mismo realmente, A entre B, que B entre C, pues sí que podemos sacar, y es lo que se llama el número de oro. Así que lo intentáis hacer, muy sencillito. Entonces, ese número de oro tiene por valor uno, bueno, tiene dos valores, porque es una ecuación de segundo grado, entonces los valores son 1,618, 0,3, 3, 9, 2, 7, 5, en fin. Y muchos casos es un número irracional, no se repite, no hay un patrón de repetición, y va a estar infinito, igual que pi o el número B. Y el otro número es menos 0,718, 0,3. O sea, son los mismos decimales. Bueno, esos son los dos valores. Ese es el número mágico, el número del que hablan en Internet, en todas partes, el número de oro, el número que aparece en la naturaleza, el número que sirve para todo, que a lo mejor no es así, pero bueno, de eso ya hablaremos con calma. Vamos a ver cómo hacerlo gráficamente, ¿no? Bueno, pues tenemos el segmento este, es el segmento B, que yo aquí llame AB. Bueno, pues hacemos un cuadrado a partir de él, ¿no? Entonces, puedo coger un arco, y así ya vemos también una aplicación de ese número, ¿no? Entonces hago centro aquí, y hago aquí este arco. De manera que ahora paso este segmento aquí mediante una vertical, entonces en la esquina, desplazando las reglas, no como lo hago yo, yo aquí si desplazo se me dura el dibujo, vosotros desplazando, hacéis aquí la perpendicular bien, lo voy a hacer así, para no tocarla encerada. De esta manera, ya tengo aquí un cuadrado. Y voy a completar el cuadrado, así hacemos una figura, que ya no haremos más adelante, es la espiral, ¿no? Se llama espiral de Dureno en rectangular, ¿no? En algunos libros pone espiral logarítmico, pero es una ecuación, no es una espiral logarítmica, ¿vale? Pues es la de Dureno en rectangular, ¿no? Entonces hago aquí otra perpendicular, por esta esquina, y aquí hago la última. Como cogí aquí una horizontal, pues puedo coger aquí otra vez, otra horizontal. Bueno, yo tengo ahí un cuadrado, ¿vale? Bueno, y ahora lo que hago es coger el punto medio entre A y B. Este es el punto medio, a ver, la vista ya no es lo que era, bueno, como la memoria. Mucha gente se queja de su memoria, nadie de su inteligencia. A ver, de aquí a aquí. Bueno, pues ese sería el punto medio, Bueno, pues ahora hacemos centro en el punto, que es el punto medio, recordad, O es igual a un medio de A. Bueno, hacemos centro aquí, y cogemos esa distancia. Vamos a hacer el arco ese, centro en O, distancia O, voy a llamar a este punto P, o sea que una forma de mostrarlo gráficamente, pues sería así, distancia OP. Bueno, podemos poner el segmento encima, haciendo ver que es ese segmento. Bueno, en la que lo único que hice fue coger el punto medio, ahora coger la distancia P, hacer este arco. Vale. Bueno, para concluir, lo que hago es prolongar el lado AB, y entonces ya tengo ahí, pues, esta división. Fijaros que tenía B, me dieron el medio y obtuve el menor, a veces es al contrario, me dan este, y hay que calcular la división. Eso ya es más complicado, pero bueno, como ya sabemos proporcionalidad, lo podemos hacer por proporcionalidad, sin saber el método, ahora lo vemos. Fijaros, si sabemos hacer esto, y de repente me dicen, no, es que el mayor, yo te doy el mayor, no te doy el medio, te doy el mayor, y es este. Voy a ponerlo aquí, voy a quitar esto. Yo te doy el mayor, que es A, y es, pues desde aquí, hasta aquí. Este es el mayor. Y quiero que me calcules esta división. Bueno, pues por proporcionalidad, ya sabemos, lo puedo juntar un poco más, para que no me quede lejos, lo coloco aquí, es desde aquí, hasta aquí. Entonces quito este, y ya sabemos que por proporcionalidad, si alineo este punto con este, y ahora este punto con este, ahora ya lo único que tengo que es alinear este punto con este, y ya tengo aquí la división, ¿me entendéis? De esta manera puedo calcular la división por proporcionalidad, no tengo que saber cómo se hace, pero luego vemos cómo se hace. Si no queremos estar haciendo esto, sabemos que por proporcionalidad, esto es a esto, como esto es a esto, por lo tanto ya calculé la división, sin saber nada. Bueno, vamos a terminar esto, nos olvidamos de esto, y levantamos aquí una vertical, ya tenemos hecho el segmento aureo, y ahora tenemos un rectángulo aureo. Para prolongar esta línea y prolongar esta. Bueno, tan fascinante se creen que es esto, que todos los rectángulos del DNI, de las tarjetas, todos tienen exactamente esta forma, lo podríamos ver alineando este punto con este, y ahí tenemos ya, pues esa sería una forma de verlo. Por proporcionalidad sabemos que la motel y esta, aquí hace que este punto, este y este estén alineados. Bueno, pues por lo que os toqueado esta línea, efectivamente hay una alineación ahí. Bueno, una vez que tenemos esto, yo podría, pues una aplicación rápida es hacer la espiral, entonces podría hacer lo siguiente, tengo el rectángulo, y además es el único rectángulo en el mundo, que esto es un cuadrado, y este es un rectángulo igual que este grande, tiene la misma forma, no hay otro rectángulo que le pase a eso. entonces cojo aquí el cuadrado, y hago aquí un arco, ahora cojo aquí otro cuadrado, y aquí hago otro arco con este centro, ahora cojo aquí otro cuadrado, aquí ya me va quedando un poco malo el dibujo, otro cuadrado, hago centro aquí, otro arco, y así con todo, voy a ir repitiendo cuadrados hasta el infinito, ¿verdad? Bueno, pues eso lo puedo hacer aquí, el primer arco ya lo tengo, el segundo cojo esta medida, y tengo el cuadrado, esta medida, a ver, esto es 12,2, lo coloco aquí, lo voy a hacer con el compás también, 12,2, y este es el cuadrado igual, con lo cual ya puedo trazar el siguiente arco de espiral, y así con todos, ¿vale? ¿En esto? Sí. ¿El cuadrado nunca va a quedar a mitad del cuadrado? ¿A mitad? Sí. En el cuadrado tenemos este en una esquina, este en otro, ahora aquí otro, aquí otro. No, lo que me refiero, ahora, con la medida del lado más... ¿Esta? Era como lo que era. Entonces nunca va a ser la mitad del cuadrado. No, 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 a mitad de un cuadrado. Bueno, hago otro arco y así hasta el infinito. Yo también se ha ido un vídeo del suicidio de la mariposa de que se mueve porque sigue en esta espiral. ¿Por qué? de la utilidad. Bueno, tenemos entonces, fijaros que esto lo vuelvo a repetir aquí y vuelvo a tener otro cuadrado. Entonces, ahí hay otro cuadrado, vamos, ya tendríamos esta medida, cojo esta medida. Claro, esto, si lo hago ordenador, sale perfecto, pero a mano ya es más difícil. Nada, hay que ser muy preciso. Esto sería 5,8,1. Lo voy perdiendo ahí en los decimales precisión, o sea que el cuadrado parece que viene hasta aquí. Por lo cual, ahora hago centro aquí y hago otro arco. Ahora, fijaros que esto ya parece que si cojo aquí un cuadrado me queda otro cuadrado. Eso quiere decir que ya está muy impreciso, ¿no? En realidad, tendría que quedar como esta figura original, el cuadrado más el rectángulo aurea, o sea que tendría que quedar aquí el cuadrado más el rectángulo aurea, con lo cual hago centro aquí y hago otro arco. Ahora vuelvo a coger aquí otro cuadrado y tengo otro arco, otro cuadrado, otro arco, y así, otro cuadrado, otro arco, y así hasta el infinito. Ya digo, esto con autocad lo hacéis y sale perfecto. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo, hay una proporción que es una relación entre dos segmentos y esa relación es el número que llamamos de fibias, ¿vale? Y ese es el valor de ese número, ¿de acuerdo? Bueno, se entiende esto, lo de la proporción. Bueno, veremos ahí en varios vídeos algunas utilidades, ya que ese número, la razón real de por qué aparece en todas partes no es otra de que si cogemos el pentágono regular, por eso lo utilizaremos para construirlo, si cogemos esta medida, la diagonal, dividido entre el lado, pues es igual a esto, o sea, diagonal entre el lado. Y como casi todos los polígonos, poliedros, están relacionados, bueno, casi todos, la cantidad de ellos con el pentágono regular, en cantidad de ellos va a aparecer, por ejemplo, el icosahedro y el dodecaedro tienen estos dos elementos, ¿no? O sea, tienen, estos dos elementos tienen el número de oro porque tienen pentágonos por todas partes, ¿vale? O sea, que esa sería la clave de por qué aparece, aunque, bueno, hay otras muchas, ¿no? Por ejemplo, si dividimos este segmento entre esto, da un número que al repartirlo en una circunferencia se va repartiendo de manera que los puntos no tocan por la general a los que voy cogiendo, ¿no? Eso quiere decir que las hojas de los tallos, de las plantas, crecen en una proporción de oro también. Eso y también con el crecimiento de conejos, con la serie de Fibonacci, pero bueno, de esto ya hablaremos y ya digo, no es que sean casualidades, sino que es una cuestión práctica de que realmente por una cuestión utilitaria, que las hojas o caracolas tienen esta espiral, bueno, cogedlas, veréis que no coinciden, que se parecen, pero bueno, que una piña, si veis como crecen todas sus, ahora no me acuerdo los nombres de, no sé si serán opiniones, no son buenas, crecen en estas espirales, coged la foto, poned la espiral encima, veréis que se aproxima, pero no es idéntica, ¿no? Y en las flores, pues también se aproxima mucho más incluso que en la piña, pero tampoco es idéntico, bueno, la cuestión natural sería discutible, porque no hay dos plantas iguales, ni igual que dos personas iguales tienen los músculos con inserciones a distintas alturas y dimensiones distintas, pues esto es igual, ahora bien, en la matemática, sí, la matemática es exacto, que el pentágono tiene esta relación, es una matemática pura, ¿no? Ahí sí que no cabe discusión, bueno, lo dejamos aquí.